Hola a todos soy U Gambit y estas son las 5 diferencias entre la película y el cómic de la máscara. En la película es más humorístico para un público familiar, pues en los cómics este es un antihéroe violento y un ser totalmente peligroso. Es capaz de destruir toda una ciudad entera si se lo propone. Stanley Ipkiss trabaja en un banco y es un perdedor. Más que en los cómics, solamente es un amargado que compró la máscara en una tienda. Tina, que es interpretada por Cameron Diaz, es su pareja en la película. Y Katherine es en los cómics y ella por un buen tiempo ha portado la máscara también. Kelaway se queda siendo un policía en la película y en los cómics es el nuevo portador masculino de la máscara. La máscara solo tuvo 2 películas, mientras que en los cómics tuvo una gran cantidad de números. Además con crossover, como contra el Joker y otra contra el lobo de DC Comics. En mi canal hemos hecho un video cómic con un gran doblaje al primer número donde apareció la máscara. ¡Igual que en los cómics! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!